Este padre desafió a su hija y esto es lo que pasó. Se le cayó un poco de agua en el suelo y le dijo que el uso de esta servilleta que podía limpiar todo antes de que pudiera golpearlo con este tenedor. Prepárate que está a punto de ser muy rápido ahora.